El Aron no estaba en el video anterior. Ah, tenemos una nueva persona en el video ahora. ¿Quién es esta persona en el video? ¿Cómo se llama usted, señor? El Aron. ¿El Aron? ¿Te acuerdas de la tía Jessica o no? Diga, hola tía Jessica. Hola, hola. Hola. Ella está el Tomás jugando con sus tablets. ¿Cierto? ¿Quién me puede mostrar que se tira el chancho más grande? Oh, otra vez. A mí parece que el ángel está ganando. Oh, el Lucas. Déjame hacer uno, yo. ¿El Tomás puede hacer uno o no? No. ¿No? ¿No quiere? Ah, el Tomás es muy sano. Ok. ¿Quién sabe cantar una canción? No esa canción. ¿Puedes cantar una canción o no? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Te sabe una canción, Ángel, o no? ¿Te sabe alguna canción o no? ¿Te le canto? Yo de... Ok. Ahora, vamos a hacer todo chao. Chao, chao. Diga, chao. Chao. Y lo que empecé. Ja, 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 ja. Chao. Chao.